Centenares de niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad de las asociaciones, embarazadas y pueblo en general, tomaron por asalto las principales arterias de la ciudad Monumento Nacional en marcha patriótica desde el Parque Francisco Vicente Aguilera hasta la Plaza de la Revolución como digno homenaje a la Feméride. En ese contexto fueron premiados y estimulados los tres primeros lugares en cada categoría. En horas de la tarde tuvo lugar el Maratón Popular en el que participaron estudiantes de las enseñanzas secundaria y preuniversitaria, además de la población en general, sumando así más de 2.000 personas. La carrera emblemática Quema de Bayamo en su evento competitivo tuvo un recorrido de 12 kilómetros por las principales arterias de la capital Gran Mencé. El maratón en el que participaron 55 corredores es clasificatorio para Maravana Maracuba del presente año. Los primeros en llegar a la meta en esta décima edición fueron el guantanamero Luis Ángel Martínez con tiempo de 40 minutos y Lisandra Gómez de Holguín con crono de 47.23. Esta carrera para mí significa mucho porque es la primera carrera del año y me gusta abrir ganando. Yo sé que cuando abro ganando se me viene un buen año arriba y entonces siempre me gusta venir aquí para saber cómo viene mi año en adelante. A decir de los organizadores del evento, este ha sido uno de los años de mayor participación. En Gran Más Rafael Figueredo y Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.